¿Qué es el tratamiento de la tuberculosis? ¿Qué es el tratamiento de la infección? Hay otros casos muy seleccionados de inmunodeficiencia. De ellos, los cuatro últimos son un manejo clínico individualizado, no es un manejo tan programático. Y lo que sí que nos queda claro es que estamos en los fundos. Durante muchos años hemos utilizado el tratamiento preventivo con 6 a 9 meses de isoniazida, que lo ven ustedes a la derecha. Pero desde hace tiempo ya sabemos que la isoniazida probablemente no es el fármaco ideal para el tratamiento preventivo. Porque para que la isoniazida actúe necesitas que haya mucha replicación vacilar. Y en los pacientes infectados hay poca replicación vacilar. Por eso en los últimos años hay una tendencia a pensar y a investigar esquemas que lleven fármacos que llamamos esterilizantes, que trabajen más en el ARN. Sobre todo los fármacos con la rifampicina o sus derivados. Hoy en día ya sabemos que hay tres o cuatro pautas que se podrían utilizar y que son equipotentes. Los 6 o 9 meses de isoniazida, dos meses de rifampicina y pirafinamida, que no se está utilizando nada en el mundo porque hubo una publicación en Norteamérica que decía que había mucha mortalidad. Pero creo que es una cosa un poquito, no sé, un poquito demasiado, ¿no? Que son prácticamente lo mismo que cuando se utilizan tres meses de isoniazida y rifampicina, pero dadas una vez por semana, luego serían tres meses por cuatro semanas, doce dosis, porque la rifampicina tiene una bebida media muy elevada, que es igual que tres meses de isoniazida y rifampicina diarias o que es igual que cuatro meses con rifampicina. Cualquiera de estos esquemas son equipotentes y ya les digo yo que el tema de seguir con los 6 o 9 meses con isoniazida tiene el tiempo muy limitado. No es un buen fármaco y se va a optar por esquemas como, por ejemplo, tres meses con isoniazida y rifampicina una vez por semana o incluso un estudio que se ha publicado, como pueden ver aquí, tan solo un mes en el New England, donde se ha demostrado que tan solo dando un mes de isoniazida y rifampicina, rifampicina es un primo hermano de la rifampicina con una larga vida media, durante un mes diario, no en este caso una vez por semana, como decía antes, se obtienen prácticamente los mismos resultados que 6 o 9 meses de isoniazida. Esto se hizo con pacientes con VIH, hay que tener problemas porque a veces la rifapentina puede tener interacciones con algún fármaco antitretroviral, ¿de acuerdo? Pero el futuro viene por aquí. Ahora en día, hoy en día sí que sabemos que tres meses de isoniazida y rifampicina diarios protegen igual que nueve meses de isoniazida y que tres meses que isoniazida y rifampicina una vez por semana también protegen lo mismo. Pero esto que les pongo aquí es el futuro, un mes de isoniazida y rifampicina, pero todavía necesitamos acumular más evidencia. Y con respecto al tratamiento de la enfermedad, como todos ustedes saben, el tratamiento afortunadamente, perdón, el pronóstico de los pacientes con tuberculosis, afortunadamente cambia radicalmente con estos dos señores. Aquí ven ustedes a la izquierda a Sherman Wasman y a Schad, que trabajando en su laboratorio descubren la primitiva extractomicina. Y con la extractomicina empieza la era quimioterápica de la tuberculosis y cambia por completo todo. Como yo digo siempre, me gustaría mucho resaltar este periodo de la medicina, desde el año 1943 al año 1963. Son 20 años que revolucionaron la historia, yo creo, de la humanidad. Porque entonces la enfermedad que más mataba, con diferencia, era la tuberculosis. Y no solo se descubren 11 fármacos con capacidad de matar a mi cuestion de tuberculosis, fármacos antituberculosos, los 10 que ven ahí, más la clofacimina que no está ahí puesta, sino que como pueden ver abajo se diseñan los primeros ensayos clínicos aleatorizados o randomizados de la historia de la medicina. Y estos estadios clínicos aleatorizados o randomizados nos dejaron bien claro que todo tratamiento de la tuberculosis debería llevar dos grandes fundamentos, dos grandes bases. El primero, asociar fármacos. Y el segundo, tratamiento prolongado. La asociación de fármacos, todos sabemos por qué, para tratar de evitar la aparición de los mutantes resistentes naturales que hay en todas las poblaciones vírgenes. Sobre todo en aquellas tuberculosis cavitarias extensas donde hay miles de millones de vacilos. Por lo tanto hay que asociar fármacos para evitar las resistencias. La pregunta es ¿cuántos fármacos? ¿De acuerdo? La auténtica realidad es que desde un punto de vista bacteriólogica, con dos o tres buenos fármacos, es suficiente para curar una tuberculosis sin que se seleccionen resistencias. Y por eso hace 20 o 30 años el tratamiento que se daba en el mundo era 9 meses de isoniazida rifampicina, o dos meses de isoniazida rifampicina y piracenamida y cuatro meses de isoniazida rifampicina. O sea, dos o tres fármacos. Sin embargo, ¿qué ha pasado en los últimos 20 o 30 años? Que algunos de los fármacos que utilizamos están comprometidos por resistencia o son algo débiles. Es el caso, por ejemplo, en algunos países, no ocurre en Uruguay, pero sí que en algunos países hay una resistencia inicial a la isoniazida relativamente importante. Es por ello que hemos aceptado a nivel global el tratar con el menos cuatro, pero no tratamos con cuatro porque sea necesario cuatro. Con dos buenos son suficientes para curar sin que se seleccione resistencias. Pero no se olviden ustedes que cuando se dispongan de tres sensibilidades rápidas, iniciales, por ejemplo, el Genotype, que se puede hacer a todos los pacientes nuevos, y antes de dos o tres días podamos saber si hay sensibilidad a isoniazida rifampicina, con solo tres fármacos va a poder ser posible isoniazida rifampicina y piracenamida como lo fue hace 20 o 30 años. Recuerden que el etambutol se añadió hace unos 15 o 20 años, tan solo para proteger la probabilidad de que el paciente que yo estoy atendiendo tenga una tuberculosis extensa y que venga además con una resistencia inicial a la isoniazida. Como no lo sabemos, ¿qué le damos? Le damos a todos los pacientes etambutol, que es un fármaco que se tolera muy bien y que es barato, ¿de acuerdo? Y así protegemos a todos. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, en la situación de Uruguay, yo calculo que por cada 100 pacientes que reciben etambutol en el esquema primario, en la categoría 1, ¿de acuerdo? Solamente lo necesitan dos o tres, que serán los que tengan tuberculosis extensas cavitarias y además tengan resistencia inicial a la isoniazida. En cualquier caso, es una buena estrategia operacional darlo siempre, el etambutol añadido en el esquema primario, pero recuerden, cuando en un futuro cercano podamos saber si el paciente tiene sensibilidad a isoniazida y recapitina desde un inicio, probablemente no haga falta el etambutol. Con respecto al tratamiento prolongado, aquí me voy a extender un poquitín más, no mucho más. Recuerden que lo que tenemos que matar es a todos los vacilos viviendo las diferentes condiciones en las que pueda estar viviendo. Miren ustedes, aceptamos que al vacilo, lo que más le gusta, todos lo sabemos, le encanta el oxígeno, es un aeróbico preferencial. Le encanta el oxígeno, pero también saben que aunque le encanta el oxígeno para dividirse, puede vivir sin oxígeno. Son las formas latentes o sepilatentes. Es por ello que en la actualidad se acepta que los vacilos más peligrosos que tiene un paciente que trae una tuberculosis son aquellos que están en las cavernas o alrededor de las cavernas. Ahí, como tienen los condicionantes metabólicos ideales para dividirse, se están dividiendo, lo que llamamos muy rápido, pero muy rápido siempre, entre comillas, porque siempre es un crecedor lento, le llamamos vacilos en multiplicación rápida. Aquí hay miles de millones de vacilos y solo estos vacilos, los que están cerca de las cavernas en esta fase de multiplicación rápida, son la gran mayoría de los que tiene un paciente con una tuberculosis sintomática y son los únicos responsables, los únicos, de que el oxígeno pueda morir por la tuberculosis, de los síntomas que tiene, de la transmisión, de que tenga una baciloscopia positiva y de la selección de la resistencia natural si hay un mal tratamiento. Es por ello que nosotros, nuestra primera prioridad cuando estamos atendiendo a un paciente con tuberculosis es la de matar estos vacilos, que son los más peligrosos que nos traen. Y por lo tanto, desde el primer día que estamos atendiendo a un paciente, la primera prioridad que tenemos que tener es matar estos vacilos y tenemos que buscar fármacos que maten a estos vacilos. A la capacidad que tienen los fármacos de matar a estos vacilos se llama actividad bactericida, que es la capacidad que tienen para matar a los vacilos en fase de multiplicación rápida, metabólicamente muy activos y localizados en las paredes de las cavernas y en el esputo de los pacientes con tuberculosis con baciloscopia positiva. Luego, no se olviden, los fármacos bactericidas son indispensables al inicio porque son los fármacos que le van a salvar la vida al paciente y los que lo van a curar. ¿De acuerdo? Luego, fármacos bactericidas para salvar la vida al paciente y para curarlos. Sin embargo, por lo tanto, nosotros siempre, desde el primer día, fármacos bactericidas, el mejor fármaco bactericida que tenemos a día de hoy es la isoniazida. Por eso es una lástima en aquellos pacientes que ya se han seleccionado la resistencia a la isoniazida. Pero la pregunta es, si yo no pudiera utilizar la isoniazida por probada resistencia o bien porque hay una toxicidad manifiesta, ¿qué otros fármacos podrían tener una buena actividad bactericida para apoyar a la isoniazida o para sustituir su actividad? ¿De acuerdo? O sea, son fármacos que los necesitamos al principio para poder curar al enfermo. Pues estaría la rifampicina, levoflosacino y mosiflosacino, amicacina y estreptomicina, linezolid, bedaquilina, delamanid y un poco, por eso lo pongo en más pequeño, de tonomía de protolamida. Por lo tanto, lo ideal sería que en el tratamiento, en cualquier tratamiento de la tuberculosis, sea sensible, monoresistente, poliresistente, multirresistente, debería ir uno o percibible dos fármacos bactericidas. ¿Para qué? Para mejorar rápidamente al paciente, para evitar que muera y para reducir rápidamente su transmisión. Pero no se olviden ustedes que mi coastrino en tuberculosis, como les he dicho antes, puede vivir sin oxígeno. Le encanta el oxígeno, pero puede vivir sin oxígeno. Y hay una serie de vacilos que se llaman en multiplicación lenta, porque están dentro del macrófago, con un pH ácido, donde entonces se divide en casi nada. Son menos de 10 a las 5 vacilos, o sea, un poquito más de los que tienen un infectado. Estos vacilos no producen nada, ¿de acuerdo? Están ahí, ¿de acuerdo? Pero no producen nada. Y algunos que se llaman vacilos en crecimiento intermitente, los de arriba, los de multiplicación lenta, son vacilos que llamamos durmientes, ¿de acuerdo? Y los de crecimiento intermitente son, como pueden ver a la derecha, estos que me duermo, que me despierto, que me duermo, que me despierto. Tienen condiciones desfavorables, de pronto les entra un poquito de condiciones desfavorables y se dividen, pero por muy poco tiempo. Son ambos grupos de vacilos, tan pocos vacilos, que no son responsables de nada de lo que trae el paciente cuando viene a la consulta, porque son muy pocos. Por lo tanto, estos no lo van a matar, estos no le dan síntomas, si no se ven, son poquísimos, ¿no? No producen transmisión, no dan la vaciloscopia positiva y no son responsables de nada porque no tienen ni siquiera mutantes resistentes naturales. Pero, ¿qué ocurre si a lo largo del tratamiento nosotros no matamos a estos vacilos durmientes o dividurmientes? Pues que luego se van a dividir después y van a dar lugar a las recaídas. Por lo tanto, no solo hay que matar a los vacilos que se dividen rápido para curar al enfermo y para evitar que muera, ¿de acuerdo? Sino también hay que matar a estos que están en fase durmiente. ¿Y saben ustedes lo que ocurre? Que muchos de los fármacos bactericidas, los que mataban a los que se dividen mucho, no tienen casi ninguna actividad. Por ejemplo, el mejor ejemplo es insoriacida. Insoriacida para matar necesitas que haya replicación. Y si no hay casi replicación, no trabaja prácticamente nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para matar estos vacilos que están en fase durmiente o sin durmiente, necesitamos vacilos que trabajen en la ARN, dentro del vacilo, que aunque no haya casi replicación, los puedan matar. Por lo tanto, necesitamos fármacos con una actividad diferente. A la actividad que tienen los fármacos de poder matar a estos vacilos latentes o semi-latentes se le llama actividad esterilizante, que es la capacidad del fármaco para matar los vacilos persistentes que están en estado metabólico durmiente o incretimiento intermitente y que son los responsables de las recaídas. Y no se olviden que una buena y rápida esterilización va a facilitar el acortamiento del tratamiento. Por lo tanto, estos fármacos esterilizantes son los fármacos que evitan las recaídas. Para matar a estos que hemos dicho en multiplicación lenta, como suelen estar en un pH muy ácido, a pH ácido la gran mayoría de los fármacos se inactivan, pero hay un fármaco que tiene una capacidad importantísima para matar el medio ácido, que es la piracinamida. Por eso, cuando damos piracinamida podemos reducir el tiempo de tratamiento de nueve meses a seis meses en el esquema inicial. Y si no pudiéramos utilizar piracinamida o bien por resistencia, por toxicidad, probablemente lo único que tenemos es darle un poquito más de tiempo, subir de seis a nueve meses en el esquema primario. Eso es lo que nos quedaría. ¿De acuerdo? Y en aquellos que están, que me duermo, que me despierto, como están viendo los niños de ahí abajo, en crecimiento intermitente, que es los que necesitan de verdad los fármacos más potentes esterilizantes, aquí aparece el más potente de todos, que es la rifamicina. Como han visto ustedes, la rifamicina también antes era bactericida y también es esterilizante. Isoniazida era bactericida, pero no es esterilizante. Fíjense ustedes que los otros fármacos que pueden matar a estos vacilos durmientes o demidurmientes son altas dosis de moxiflozacina, por eso pone un H de high, levoflozacino pero menos, linezolid, colofacimina, pedacilina y de la manida. ¿De acuerdo? Por eso es por lo que rifamicina acaba siendo el fármaco mejor, porque tiene una capacidad bactericida y esterilizante a la vez. Y se siguen las quinolonas, las fluoroquinolonas, que también son bactericida y esterilizante. De tal manera, y esto lo hemos publicado nosotros recientemente en una monografía del European Respiratory Society, a todos los fármacos nosotros cuando vayamos a seleccionar un tratamiento les deberíamos exigir cuatro grandes capacidades. La primera de ellas, actividad bactericida, aquí la pueden ver, alta, moderada, baja. Actividad esterilizante, alta, moderada, baja. Prevención de resistencias, alta, moderada, baja. Y toxicidad la ponemos al revés, baja, moderada, alta, porque aquí podemos ver lo más importante. Y lo más relevante es que si yo no puedo utilizar un fármaco bactericida por toxicidad, por resistencia, tengo que utilizar el siguiente bactericida, no el siguiente que le toca a la lista, el siguiente que le toca a la lista, pero no en la lista que le toque. ¿De acuerdo? De tal manera que al final ya tenemos lo que serían los cuatro requerimientos mínimos para diseñar un esquema de tratamiento de la tuberculosis, tanto sensible como resistente. El primero de ellos es al menos cuatro fármacos nuevos o con probable eficacia. Recuerden, con dos o tres podemos curar bien, pero tenemos que asegurarnos y operacionalmente mejor dar cuatro para cubrir la posibilidad de que haya resistencia a alguno de ellos. Pero no basta con al menos cuatro. Estos al menos cuatro, lo que llamamos dos o tres, deben ser los fármacos esenciales. Al menos uno o dos con buena actividad bactericida para salvar la vida del enfermo y para que mejoren rápido y para que se curen. Y uno o dos con buena actividad esterilizante para tratar de acortar el tratamiento y evitar recaídas, teniendo en cuenta que estos fármacos esterilizantes siempre deben ir todo el tratamiento porque están matando todo el tiempo del tratamiento. ¿De acuerdo? Luego, uno o dos fármacos pueden ser los acompañantes. Es el caso del etambutol en el esquema primario o en el categoría 1, que no van en el esquema para matar, van para proteger, son los guardaespaldas que yo llamo de los esenciales. Por ejemplo, el etambutol es el que mejor protege a la rifampicina en el caso de que haya una resistencia inicial a la disonacidad. Es un acompañante y habitualmente, por eso, estos no son necesarios una vez que se negativizan las vaciloscopias en los cultivos. Y el tiempo es suficiente para curar sin recaídas, teniendo en cuenta que fármacos con mayor actividad esterilizante, los hongos vistuantes, rifampicina, piracidamida, mosifrosacino, pueden reducir el tiempo del tratamiento. ¿De acuerdo? En base a todo esto, nuestro grupo, hace ya casi cuatro años, que dijo que la clasificación de los grupos de los fármacos o de las drogas que daba la OMS debería reclasificarse. Y en el año 2015, nosotros publicamos este artículo en el European Requisitorio diciendo que después de las quinolonas deberían ir tres fármacos, el inazolid, la vedatilina y el de la marid, muy por encima de los inyectables como la canamicina, amicacina y capromicina. Nos alegra mucho que cuatro años después la Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer una clasificación prácticamente igual a la que nosotros sugerimos hace ya cuatro años y ahora ya con buenos datos. La Organización Mundial de la Salud ya dice que después de la isomiacida y la rifampicina los mejores son, ahí lo pueden ver ustedes, el grupo A, tres grupos de fármacos, levoflosacino, levoflosacino, vedatilina y leinazolid y que ellos deberían ir siempre en el tratamiento de los pacientes con la resistencia a la rifampicina como ya ha tirado ahora. ¿De acuerdo? Luego estaría el grupo B que son un poquito peores pero también muy buenos, el mejor de ellos clofacimina, ¿de acuerdo? Están en amarillo y el segundo ciclosilina o tericidona y luego quedaría el grupo C para si ya no puedes con los otros cinco fármacos componer un esquema tratar de buscar en alguno de ellos que sería el grupo C que como pueden ver ustedes están ahí el de estalbutol, el de la manit, la piracinamida, el imipenen o meropenen, la amicacina o streptomicina, la etionamida o protinamida y el PAS. Pero pequeñas cosas que tiene esta clasificación, este grupo C no está clasificado por orden de actividad o de tenerlos que utilizar y tienen que recurrir al grupo C, el mejor de ellos son siempre los carbapénicos, el imipenen o el meropenen, le sigue el de la manit y le sigue después la amicacina o streptomicina. O sea que no están puestos en orden de lo que podríamos llamar deberían utilizarse sistemáticamente en el terreno. De tal manera y estamos terminando que en el tratamiento de la tuberculosis, volviendo al inicio, deberíamos discernir entre los que son pacientes que tienen sensibilidad a rifampicina, que lo voy a saber fácilmente por el GINESPER al inicio y los que son resistentes a la rifampicina. Los que son sensibles a la rifampicina, el esquema ideal es el que se está utilizando en Uruguay, que son dos meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y cuatro meses en mes con isoniazida y rifampicina. Solo una cosa, no crean que es que he perdido visión en el vuelto del tónico, la R la he puesto muy grande y en rojo porque ese esquema solo es muy bueno por la rifampicina, no por los demás esquemas. Y teniendo en claro que este esquema puede curar, si se utiliza bien, a más del 95% de las personas con muy pocas reacciones adversas, es barato y no requiere un manejo especializado. ¿De acuerdo? Luego vendrían los que tienen resistencia a la rifampicina. En este caso concreto y siguiendo las últimas recomendaciones de la OMS y esta publicación que hicimos nosotros en este monográfico de los operadores de la OMS deberíamos optar por dos tipos de esquemas en los que son resistentes a la rifampicina. Los que llamamos esquemas orales alargados. La OMS se le llama individualizados pero luego la realidad es que casi todos reciben los mismos fármacos. ¿De acuerdo? O los esquemas estandarizados acortados, bien con inyectables que han demostrado ya su eficacia en ensayos clínicos randomizados o bien sin inyectables que son los mejores en condiciones de investigación operacional. Luego dos grandes grupos de esquemas, los alargados y los acortados ¿de acuerdo? Y siempre involucrando al paciente en la decisión. Estamos hablando en el camino de la eliminación a la tuberculosis de una atención centrada en el paciente. Por lo tanto habría que involucrarlo. Dentro de los esquemas alargados, individualizados y siguiendo las reglas de la OMS de al menos cuatro fármacos y de todos estos grupos el ideal sería que también sería válido para los pacientes que tienen una pre-XDR por resistencia a los inyectables de segunda línea sería el que llevaría seis meses con medaclina, levofloxacino o moxifloxacino, linezolid y clofacivina. Cuatro fármacos. Y doce meses más con levofloxacino o moxifloxacino, linezolid y clofacivina. Esto seguiría todas las recomendaciones de los esquemas alargados de la OMS que está utilizando los mejores fármacos disponibles. Pero como hemos dicho que al paciente hay que involucrarlo en la decisión, al paciente hay que contarle las ventajas y las desventajas. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, los mejores fármacos que tenemos después de disonexida y rifampicina. Utilizan las fluoroquinolonas que es un fármaco muy bactericida y también muy esterilizante porque trabaja en el ADN. ¿De acuerdo? También utilizan la vedaclina, un nuevo fármaco que tiene un nuevo mecanismo de acción que inhibe la bomba de protones de la sintasa del ATP de microastero en tuberculosis. Como dijéramos, que agota, no le deja respirar la bacteria y por eso se la acaba cargando. Y utiliza el linezolid que trabaja inhibiendo la síntesis proteica de microastero en tuberculosis. Son los tres fármacos ideales después de la rifampicina. ¿De acuerdo? Y como he dicho antes, habría que contarle al paciente sus ventajas si quieren recibir este esquema que son de 18 a los dos de 18 meses. Primero, le estamos dando, le decimos, es totalmente dolor, hay que pincharle, por lo tanto, no le damos a producir dolor. Utiliza los fármacos de segunda línea más efectivos disponibles y no es ototóxico, que es algo muy importante y que hasta ahora no lo teníamos para los tratamientos de la tuberculosis resistente a la rifampicina. ¿Las desventajas cuáles son? Es mucho más largo, por lo tanto, hay que facilitar, hay que perseguir la adherencia porque puede facilitar el abandono. Tiene varios fármacos que prolongan el espacio cutel en el electrocardiograma, las ferroquinolonas, la vedaquilina y la crofagilina. Por lo tanto, necesita controles periódicos del electrocardiograma. Y como vamos a utilizar el linezolid durante bastante tiempo, hay que estar al tanto a la toxicidad del linezolid. Un fármaco muy bueno, pero que su toxicidad puede comprometerte su eficacia, sobre todo la pancitopenia que aparece entre el primer y el segundo mes, la polinuritis, la anulitis óptica que aparece entre los 3 y los 6 meses. Por eso hay que hacer controles estrictos. Es cierto que la toxicidad del linezolid se reduce claramente si nosotros sabemos manejar las dosis y lo ideal sería utilizar el linezolid a 600 miligramos diarios, no cada 12 horas, desde un inicio hasta que aparezca una de estas dos condiciones, o bien baciloscopía negativa o bien que aparezcan efectos adversos. En ese momento bajas a 300 miligramos diarios y habitualmente puedes curar al enfermo controlando bien los efectos adversos. Lo ideal sería en el momento que haya efectos adversos pasar a 300 miligramos diarios, revisar en 15 días para ver si puede seguir con el fármaco o hay que sustituirlo definitivamente. ¿De acuerdo? Con respecto a los acortados con inyectable, ya la OMS reconoce porque hay evidencia disponible que se la voy a mostrar ahora, que también esquemas como el que pongo aquí son igual de eficaces. Serían 4 meses o hasta negativizar la baciloscopía con amicacina, alta dosis de mociflosacina, clofacimina, proteonamida, alta dosis de isonecida, etambutol y piracinamida. Sería una fase intensiva de 4 meses con muchos fármacos, muy bactericidas y muy esterilizantes. Y 5 meses más con alta dosis de mociflosacina, clofacimina, etambutol y piracinamida. Sería una fase de cuantificación más corta porque lleva 3 fármacos esterilizantes, 2 seguros sensibles, alta dosis de mociflosacina, y otro que podría ser sensible pero que no siempre lo es como es la piracinamida. ¿De acuerdo? Este es un esquema bueno que si queríamos alguna evidencia hace menos de un mes se ha publicado este artículo en el New England donde se estaba probando ese esquema, se llama el esquema STREAM, ¿de acuerdo? Probándolo contra el esquema convencional. Y se ha demostrado que ese esquema de 9 meses que yo he puesto no tiene inferioridad con respecto a los esquemas alargados. Por lo tanto, es una opción clara que está demostrada por supuesto en estudios observacionales y en ensayos clínicos randomizados o naturalizados como el que me muestro en esta diapositiva. Pero como les he dicho antes y el paciente tiene que ser involucrado, debe saber también las ventajas y desventajas de este esquema acortado con inyectable. La mayor ventaja que es mucho más corto por lo tanto disminuye abandonos que es lo que ha pasado con esto. Las desventajas es que sigue utilizando un inyectable por lo tanto produce dolor, es ototóxico, necesita controles oteumétricos, necesita controles de iones, del calcio, del potasio, del magnesio, porque se pueden alterar por los aminoglucosidos. Y puede tener una posible peor tolerancia porque sigue utilizando un fármaco que no es muy bueno como por diodamida o teodamida. Y aunque tiene menos fármacos que prolongan el espacio QT, las altas dosis, de mosifrasacina y clofasimina siguen agitando controles periódicos del electro. Estos dos esquemas que les hemos dicho antes los acepta la OMS y podríamos utilizarlos en cualquier momento. Sin embargo, yo creo, por lo tanto, yo creo que el más importante que viene serían los esquemas acortados orales. O sea, sin inyectables. ¿Y por qué? Porque miren ustedes, los mismos fármacos que estábamos utilizando para el esquema alargado de la OMS, que la OMS lo ha puesto alargado para acumular evidencia, pero todos ellos tienen capacidad esterilizante. Recuerden, si tenemos dos o tres fármacos con capacidad esterilizante, vamos a poder reducir el tratamiento de OMS. Por lo tanto, yo creo que todos los países, a la cabeza de Uruguay, aunque no tienen muchos pacientes con TBRR o MDR, deberían empezar a hacer estudios de investigación operacional con este esquema que les propongo. Cuatro meses con vedacilina, levoflosacino, linezolid y clofatimina y cinco meses más con levoflosacino, linezolid y clofatimina. Utilicaremos un esquema de nueve meses que tiene muchas más ventajas y menos de ventajas que todo lo demás. La gran ventaja de estas sería que es mucho más corto, por lo tanto, disminuye los abandonos, es totalmente oral no es otro tóxico, no necesita controles de iones y de ventajas. Probablemente, lo más importante de todas es que hay que hacerlo de momento en condiciones de investigación operacional, que no es nada difícil por otra parte. Sigue necesitando controles periódicos de electrocardiogramas como los otros, ¿de acuerdo? Y tiene que controlarse también la toxicidad por linezolid, pero teniendo en cuenta que aquí lo utilizaríamos solo por nueve meses y no por dieciocho como el esquema de la cárcel. ¿De acuerdo? Y no se olvide que cuando ya tenemos resistencia no solamente a la rifampicina sino también a las quinolonas o tenemos una XDR que como saben la definición de XDR es resistencia a la insomniacida, rifampicina, fluoroquinolonas, inyectables, aquí todavía podríamos dar en la gran mayoría de los pacientes esquemas estandarizados orales. Porque siguiendo esta misma clasificación, si nosotros no podemos utilizar ni las quinolonas ni los inyectables, pues es prácticamente el mismo esquema que poníamos antes pero sustituyendo la fluoroquinolona por la cicloserina. Luego los MDR y los XDR los vamos a tratar prácticamente igual, solo que los MDR utilizamos las fluoroquinolonas y los XDR quitamos las fluoroquinolonas y utilizamos las cicloserinas. Pero al final el manejo es prácticamente el mismo. Y tan solo para aquellos pacientes que tienen más de una XDR, o sea, no solamente tienen resistencia a la insomniacida, a la rifampicina, a las quinolonas y los inyectables, sino que además puede haber resistencia a la etionamida porque se ha utilizado previamente la cicloserina, aquí sí que habría que hacer esquemas individualizados intentando sacar todos los posibles, todos los fármacos posibles del grupo ALVE y el resto del grupo C. De tal manera, y para terminar esta es la última diapositiva, ¿de acuerdo? Si nosotros quisiéramos darle un manejo lo mejor posible que pueda haber para un paciente con tuberculosis esté en el país que esté y por supuesto en Uruguay, en todo paciente que tengamos la sospecha o que tengamos la presunción de que hay una tuberculosis, habría que hacerle una prueba molecular rápida, preferible una PCR en tiempo real, que la que tenemos es el GINESP. Pero podría ser otra PCR en tiempo real, por ejemplo caseras o otras que puedan hacer. Y este GINESP no solo nos va a decir si hay tuberculosis o no y nos va a incrementar la detección como decíamos antes, sino que nos va a decir si hay sensibilidad a rifampicina o resistencia a la rifampicina. Sensibilidad a la rifampicina podemos empezar con el esquema primario que tenemos. ¿Por qué? Porque hoy en día ya sabemos que cuando hay sensibilidad a la rifampicina más del 90% de las veces hay sensibilidad también a piratinamida y a tambutor. Luego el esquema primario funcionaría bien. El esquema primario solamente podría tener un problema que venga el paciente cargado con una resistencia a la isoniazida que entonces en la fase de continuación se quedaría solo la isoniazida y la rifampicina y se podría hacer lo que llamamos una monoterapia cubierta. Por lo tanto en todos aquellos pacientes que tengan una vaciloscopía positiva al final del segundo mes que podría ser porque la isoniazida no está trabajando por resistencia y se podría quedar muy sola la rifampicina en la fase de mantenimiento habría que hacerle un LIPA un genotype que hemos dicho antes un LPA para fármacos de primera línea para que nos digan qué pasa con isoniazida. Solo este grupo de pacientes los que tienen vaciloscopía positiva al final del segundo mes y aquí el genotype o el LPA nos diría por un lado que es sensible a las dos fármacos e isoniazida y rifampicina bueno pues no pasa nada por pasar a la fase de continuación pero mejor prolongar un poquito más la fase de continuación porque el enfermo viene muy cargado de vacilos al final del segundo mes y yo suspendo al final del sexto mes va a hacer un factor de riesgo para recaídas. Si existe una monoresistencia isoniazida tenemos estudios que comprueban que si seguimos con los cuatro fármacos isoniazida, rifampicina, piracinamide, etabutol hasta seis o nueve meses mejor nueve meses se van a curar igual aunque tengan resistencia isoniazida ¿y por qué mantener la isoniazida si hay resistencia isoniazida? Pues porque no siempre la resistencia isoniazida es total hay veces que con un poquito de incrementar las dosis puede funcionar pero también porque operacionalmente es mucho más sencillo dar los cuatro fármacos juntos que dar los otros tres rifampicina, piracinamide y etabutol por separado. Si tuviera una tuberculosis con resistencia a la rifampicina o MDR aquí sería lo mismo que si al inicio tengo una resistencia a la rifampicina en el paciente inicial cuando logro el primer test aquí tendrías que hacer un genotide o LPA para fármacos de segunda línea y este genotide me podría decir dos cosas en primer lugar que hay susceptibilidad a fluoroquinolonas y a los fármacos inyectables de segunda línea en este caso concreto tengo las dos opciones lo que hemos dicho antes el esquema alargado con los nuevos fármacos seis meses con vedacilina fluoroquinolona linea zoolítica y clofacimina y doce meses más con la fluoroquinolona lengofrosacina homosefrosacino linea zoolítica y clofacimina o bien un estandarizado acartado con inyectable o quizá mejor el acortado oral en condiciones de investigación operacional y si tengo una TV pre-XDR o XDR habitualmente en la gran mayoría de los que tengan pre-XDR o XDR va a valer el mismo esquema que hemos dicho antes pero como hemos dicho cambiando la fluoroquinolona por la cicloserina en ambas fases y tan solo habría que entonces hacer un individualizado con fármacos de segunda línea para aquellos pacientes que tienen una resistencia más allá de la XDR ¿de acuerdo? y con todo esto hemos terminado les agradezco muchísimo su atención y espero haber colaborado un poquito en la enseñanza de estas jornadas muchas gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias!